6.46 minutos de la mañana, continuamos con más de primera página, conversamos en esta oportunidad con Jerry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista, dejamos en el aire un tema fundamental, los venezolanos se encuentran en una gran zozobra porque la situación política, económica y social a las que están sometidos no ha mermado, no ha disminuido, no ha mejorado en lo absoluto y mientras tanto se siguen dando reuniones embarbadas por el caso venezolano, reuniones a las que ustedes apuestan como partido político y como es natural de un país en donde hay partidos demócratas que dicen, bueno, apostamos al diálogo y a la negociación, pero en Venezuela existe un antecedente, un antecedente desde el año 2002, no se equivoquen, no es desde el año 2015, no es desde el año 2016, estamos hablando del año 2002 cuando las mesas de diálogo implementadas por el mismo presidente Chávez fracasaron en su momento y vemos una organización de Estados Americanos, por ejemplo, que en abril del 2002 respaldaba al presidente Chávez, en agosto respaldaba al presidente Chávez, en septiembre respaldaba al presidente Chávez, pero ya en diciembre dijo que en Venezuela no habían condiciones de democracia para continuar con un proceso de diálogo y yo le pregunto, ¿cómo respaldar un proceso del diálogo con antecedentes como el que tiene Venezuela y con una realidad como la que está viviendo el venezolano? Cada vez más personas están sometidas a esta cruda realidad que está viviendo Venezuela y mientras tanto se apuesta a un proceso en donde no hay esperanza de salida. Claro, pero si te pones a ver, los sectores que apuestan a una salida no democrática, los que hablan de salida por la fuerza, los que solicitan intervención militar, los que salen airosos expresándole al país que era correcto lo del 30 de abril, los que siguen enviando comunicaciones al Comando Sur, que es un ejército, para que venga a resolver un problema humanitario del país, una cosa que nadie le entiende, esos que apuestan a esa salida violenta en el país, bueno, no tienen conocimiento, no tienen un conocimiento exacto de las expectativas de las grandes mayorías de los venezolanos. La gente quiere soluciones a su problema. ¿Y a quién respaldar? ¿A qué apuesta el gobierno, por ejemplo? Pero es que el gobierno, fíjate, y gobiernos peores que el gobierno venezolano, o en condición igualitaria del gobierno venezolano, ahí tenemos al gobierno de Chile, y Chile fue producto, fue producto, la solución en Chile fue producto de una negociación. ¿Con quién la negociación? Con el dictador. Y esa negociación, bueno, de manera lógica, convocó a la oposición de concentrar sus esfuerzos en lo que se llamó la concertación. ¿Qué ocurrió en Sudamérica? Mandela. Lo mismo, las presiones, un gobierno férreo de años, años, afianzando su autoridad discriminatoria hacia la mayoría de la población, y terminó prácticamente acogiendo la propuesta de las grandes mayorías que convocaban a una salida negociada. Vamos a irnos al tema sensible. Yo le quiero decir a usted que le llegue a esas personas que están en su casa viendo Globovisión. ¿Qué le puede decir para fomentar la paciencia en ese venezolano que no está pudiendo llenar los platos de comida de su casa y que usted le está diciendo hoy en el programa que hay que negociar con el gobierno, que hay que buscar salidas pacíficas que pueden tardar muchísimo? Yo quiero que usted le genere alguna conciencia de paciencia al venezolano. ¿Qué palabras puede usar para ese venezolano que está viviendo lo que está viviendo en este país? No, yo no quisiera hablarle a los venezolanos, yo les quiero hablar a los políticos y quiero hablarle a los partidos. Al contrario, yo quiero contribuir con ese límite de la paciencia del pueblo venezolano porque la paciencia tiene un límite. Y si nosotros los políticos no atinamos en darle una solución a esas grandes expectativas en la tragedia de la gente, lo que deben hacer los partidos políticos, que es el rol de un partido, la intermediación y la interlocución para buscar soluciones a los problemas de la gente, entonces esa gente nos puede pasar por encima de los partidos políticos. El tiempo de los partidos y el tiempo de los políticos pudiera agotarse. Ahora, si seguimos en esto postergando soluciones a la severa crisis humanitaria que vive el país y seguimos en esto de la guerrilla política, tú inventas un laboratorio por este lado, el otro lo inventa el otro, entonces todo aquel que tenga una posición de crítica a un sector u a otro es atacado simplemente de colaboracionistas. Ese no es el tema. El tema es que mientras se sigan montando ollas unos y otros en función de generar espacios de partido, la gente se está muriendo de hambre. Y la prioridad entonces es la gente. Y aquí no se puede seguir jugando con la paciencia de la gente. Y cuando hablo de los sectores políticos, hablo principalmente del elemento perturbador de la paz de los sectores sociales. Hablo del gobierno de Nicolás Maduro. Hablo de los compañeros de nuestra Fuerza Armada que hoy tienen en sus manos una solución determinante para que podamos de verdad transitar caminos de tranquilidad, de estabilidad, de gobernabilidad y de paz en el país. Nosotros, por ejemplo, hemos insistido, quizás algunos no lo comparten, pero yo no veo otro camino. Propuestas concretas. Nosotros decimos sí, hay que insistir en los Estados Unidos. Primero, para que se emita una orden ejecutiva de protección de los activos de Venezuela en los Estados Unidos. Hay que protegerlo como hay que proteger a nuestros hermanos venezolanos. Pero también nosotros insistimos en que así como se pudo materializar una excepción humanitaria en Irak para que se permitiera el ingreso de alimentos y medicinas y no más sanciones de esta categoría, nosotros creemos que Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el propio gobierno de Estados Unidos, si de verdad quieren atender la situación de tragedia que ha generado el gobierno de Nicolás Maduro, aún a sabiendas de que ese gobierno tiene que abandonar el poder y le haría un tremendo favor al país, si Maduro pudiera y debería hacerlo, aceptar que ya tiene que apartarse para darle paso a una verdadera democracia en el país. Bueno, entonces nosotros pudiéramos interpretar de manera fiaciente lo que quiere la mayoría del país. Pero mientras sigamos orbitando en la nada, mientras sigamos alargando el conflicto, estamos en agosto. De este año han transcurrido ya casi ocho meses. Pero desde el proceso electoral de mayo del año pasado, donde se planteó una solución, rescatando la institución del voto, que es el instrumento de cambio democrático más importante que nos da la Constitución, y un sector que dijo, no hay que salir a votar, porque en cuatro meses el gobierno de Maduro ya no existe, y no fue así. Pero fueron elecciones donde usted desconoció los resultados, y ahí quiero caer un momento. Yo le quiero preguntar a usted si es correcto o es justo lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones cuando se duda de su legitimidad. Él siempre dice, ahí está Henry Falcón, que quedó de segundo lugar, y Javier Bertucci, que quedó en tercer lugar. Entonces él se escuda cuando se le dice que es ilegítimo o cuando se le dice que esas elecciones no deberían ser reconocidas o no fueron legales para vivir ese proceso que se ha vivido el 10 de enero desde la juramentación. Entonces yo le pregunto, ¿esto es una realidad? ¿Usted fue el garante del respaldo de Nicolás Maduro como legítimo en el poder? ¿Fue factor de división de la oposición en ese momento? ¿Fue usted entonces el que avaló que Nicolás Maduro fuese presidente al lanzarse en las elecciones? No, chico. Nosotros fuimos el instrumento para que Nicolás Maduro le demostrara al país y al mundo que no tiene condiciones de legitimidad, que perdió la legitimidad de origen en el país. Fuimos nosotros los que salimos a darle la cara a Venezuela, a decir, este proceso electoral para nosotros no existió y más allá de eso recurrimos respetando la institucionalidad del país y recurrimos ante el Tribunal Supremo de Justicia y lo denunciamos a la comunidad internacional. Fue precisamente el planteamiento que hiciéramos nosotros después de asumir la ruta electoral en la cual seguimos creyendo y a la vez planteamos un proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano para que esas condiciones de participación electoral se den un ambiente de transparencia, de confiabilidad y de autonomía de esas instituciones que deben ser garantes del resultado de unas verdaderas elecciones en el país. Nosotros seguimos insistiendo en ese proceso electoral. Y eso tiene que ser materia prioritaria tiene que ser materia prioritaria de las negociaciones de Barbado pero materia prioritaria de las negociaciones de Barbado también tiene que ser la crisis humanitaria del país. Materia prioritaria de las negociaciones de Barbado tiene que ser la propuesta de petróleos por alimento que ha venido diseñando el economista Francisco Rodríguez y que fue presentada al gobierno de los Estados Unidos y que nosotros recogemos con beneplácito en Venezuela y además la respaldamos abierta y públicamente. Le quiero preguntar teniendo en cuenta lo que ocurrió el 20 de mayo su desconocimiento a las elecciones y viendo lo que ocurrió el 10 de enero en Venezuela ¿Ese proceso del 10 de enero fue correcto? Por lo menos hasta allí. Yo creo que en el 10 de enero pudo cubrirse las formalidades previstas en la Constitución y nosotros hemos venido insistiendo en eso. No obstante hemos acompañado la ruta hemos acompañado la estrategia pero hemos hecho también serias observaciones serias observaciones en el desarrollo de la misma. Nosotros hablamos de cese a la destrucción y creemos que esto del cese a la usurpación hay que darle verdadero contenido. Es la necesidad de hacer una revisión del desarrollo de la estrategia si la misma no ha dado resultados después de 8 meses de ejecución de la misma. Hemos insistido incluso en conversaciones con el propio Juan Guaidó creemos que es un error seguir convocando a la intervención militar en Venezuela y por eso dijimos el TIAR cuando se invoca el TIAR estamos invocando a la nada porque el TIAR es obsoleto ineficaz y en el fondo no va a resolver los problemas de los venezolanos. En su partido político cada quien puede tener posiciones diferentes respecto a un tema ya le he preguntado a personas avanzadas progresistas si había un reconocimiento a Juan Guaidó como presidente yo le quiero preguntar a usted usted reconoce a Juan Guaidó como presidente el líder más importante el capital político más importante que tiene la oposición venezolana hoy y así lo reconocemos y reconocemos a Juan Guaidó como el líder el conductor de lo que pudiera ser un cambio real en Venezuela por eso decimos bueno hay que hacer lo que corresponde hacer pero en condiciones que se respete no solo la constitución sino que se dé un verdadero paso importante para generar ese cambio en condiciones de paz aunque en la política haya cosas muy subjetivas hay cosas que son objetivas usted ha dicho reconoce a Juan Guaidó como líder de la oposición como quizás el capital político más importante que tienen ahora eso no lo hace presidente encargado de Venezuela pero también desconoce al presidente Nicolás Maduro y a esas elecciones el 20 de mayo entonces decimos que hay un país sin presidente Juan Guaidó es reconocido por 50 países del mundo Juan Guaidó y por avanzada progresista bueno avanzada progresista no solamente reconoce a Juan Guaidó como el gran líder de la oposición venezolana sino que lo acompañan en el desarrollo de la estrategia a Juan Guaidó y también a la asamblea nacional bien nosotros tenemos que ir a un corte en la próxima parte seguimos con más de esta entrevista pasamos a leer los tweets su participación desde sus casas arroba primera página y la etiqueta primera página ya volvemos con más de la asamblea Gracias por ver el video.